te doy la bienvenida con mucho amor a este tu canal cocinando con Zulma el día de hoy vamos a preparar un riquísimo pan de banana con nueces y pasas que queda delicioso vamos a utilizar 4 onzas de mantequilla sin sal media cucharadita de sal una cucharada de polvo para hornear media taza de azúcar media cucharada de esencia de vainilla aproximadamente media taza de pasas y aproximadamente una taza de nueces picadas dos bananas que estén maduras de preferencia y dos huevos una taza de harina en este caso yo la mixte media taza de harina de trigo oscura y media taza de harina de trigo blanca la harina de trigo oscura es más orgánica que la blanca pero ustedes pueden usar de su preferencia vamos a mezclar lo que es el polvo de hornear y la media cucharadita de sal en la harina para tenerla lista aquí vamos a comenzar cremando lo que es la mantequilla y la media taza de azúcar así como ustedes están viendo en pantalla hasta que tengan la mezcla así de esta textura suave y bien integrada en este momento yo voy a triturar o hacer como estilo puré lo que son las bananas les digo que de preferencia sus bananas estén más maduras porque de esa manera a la hora de triturarlas es mucho más fácil también voy a agregar acá la media cucharadita de esencia de vainilla los dos huevos el puré de banana que ya lo tenemos por acá y lo voy a batir muy bien con la ayuda de nuestra batidora ahí van a disculpar los gritos de mis hijos por allá atrás pero pues soy madre de dos niños y es imposible estar en silencio o esconderme para poder editar esos vídeos aquí poco a poco vamos a ir agregando la harina que ya pues la teníamos preparada como ustedes vieron hace un momento ahí con la sal y el polvo de hornear que ya se lo habíamos integrado a la harina y vamos a seguir integrando hasta que quede completamente integrada toda la harina yo lo agregué en dos partes la primera parte la segunda parte hasta que quedó así miren bien bien batida bien integrada toda aquí voy a agregar las nueces las pasas ya esto va a depender del gusto de usted si le gusta agreguesela si no no se las agregue a mí en realidad me encanta que diga me encanta me fascinan las nueces y las pasas así es de que yo creo que hasta más le hubiera puesto aquí voy a engrasar el molde el molde que yo estoy usando es alto de preferencia porque este pan va a crecer entonces tiene que estar altito para que tenga donde subir el pan mire aquí yo le puse mantequilla para engrasar y luego le puse un poquito de harina y luego retiré el exceso de harina y pues ya teníamos nuestro molde engrasado y eso es para que no se pegue nuestro pan que vamos a hornear aquí agregamos la mezcla y por luego le doy unos golpecitos para que empareje el lo que es el pan luego se hornea 350 fahrenheit el mío se tardó 45 minutos en estar horneado y pues así miren es como salió bien bonito y no se pegó por el engrasado que le hicimos y hay moldes también que te ayudan y te hacen el favor que no se pegan así es de que aquí yo lo voy a partir lo dejé que se enfriara un poquito porque si se parte muy caliente se hay peligro que se te desbarate entonces yo lo dejé enfriar un poquito y luego miren ya estaba nuestro pan riquísimo quedó suavecito quedó con un sabor súper sabroso súper no te sabría ni decir si tú lo preparas vas a saber lo que te estoy diciendo ni dulce ni simple delicioso